El embellecimiento de todos los pasajes Luego el día de hoy, como ustedes ya han participado de la liturgia que ha hecho el Padre y han habido muchos fieles oyentes allí con él Luego ha proseguido el brindis para todos los comerciantes acompañado de una empanadita ahí como para que no haga tanto efecto el vino y dentro de unos minutos vamos a, por decir así, a premiar a algunos comerciantes por su buena labor, por su perseverancia y más que todo por su buen ejemplo como comerciantes ya que muchos de ellos pues están pasando los 70, 80 años no obstante están acá con nosotros y a ellos le vamos a dar un pequeño diploma de honor Como mercado ya pues tiene más o menos unos 68 años de actividad acá en el mercado Nosotros como asociación recién estamos en el año y medio O sea, nuestro compromiso termina todavía en julio Y en cuanto a que si ha habido inclusión en los comerciantes yo te diría que sí, ¿no? Porque todos los pasajes, por ejemplo, más de un ratito me imagino han elaborado sus propios platos, ¿no? Algunos tienen cuyes, otros tienen arroz con pato otros tienen parrilla de pollo, de chancho, de ceviche y así por el estilo, ¿no? Y luego a partir de las dos, dos y media va a haber un conjunto rítmico creo que también los comerciantes se han unido todos han cooperado para estar un momento juntos de esparcimiento, ¿no? Y de hecho que todo sanamente Bueno, desde que yo he asumido la presidencia de esta nueva directiva sí, no han habido cambios Por ejemplo, uno de los cambios que se han hecho es de que la mayoría de comerciantes antes de que entrara nuestra administración no eran, no aparecían en el padrón como conductores nosotros hemos logrado más o menos que unos 80 comerciantes sean empadronados o sea, el puesto con su debido nombre También, por ejemplo, otro logro que se ha logrado es el comedor y la cevichería no tenían luz logramos junto con la administración y se les puso luz, ¿no? y de una manera gratuita, ¿no? Y con el alcalde también hemos hecho algunas conexiones algunas mejoras que se van a implementar dos nuevas máquinas que son cortadoras de carne y así por el estilo, ¿no? Estamos tratando, ¿no? de mejorar las cosas También, por ejemplo, hemos logrado como directiva dar una pequeña bonificación a algunos comerciantes que han perdido sus seres queridos o sea, como asociación les damos una donación de 200 soles por el fallecimiento Entonces, para finalizar el saludo a los comerciantes justamente por este año Ah, sí me dirijo a todos los comerciantes les doy la bienvenida a esta hermosa reunión que vamos a tener y por qué no, ¿no? Agradecerle al público en general, ¿no? ya que gracias a ellos hace posible que nosotros nos mantengamos en actividad ¿no? Desearles, pues, un bonito día y que los esperamos para seguir sirviendo en lo mejor que nosotros podamos ¡Gracias!